Y comenzamos ahora sí hablando del reclamo de vecinos de distintos barrios de la ciudad que aseguran estar hartos de los hechos de inseguridad que no sólo afirman son cada vez más frecuente sino que además se dan cada vez con más violencia. Por eso esta siesta recorrieron distintas instituciones públicas para terminar con un bocinazo frente al Ministerio de Seguridad. Organizados y cansados de tanta inseguridad, los vecinos de Barrio Roma realizaron una caravana donde recorrieron varios lugares puntuales de la ciudad pidiendo por más patrullajes, seguridad y el retorno de la policía comunitaria. Los hechos de inseguridad se registran en el populoso barrio todos los días y sin pausa. Vamos a seguir con estas marchas, esto recién comienza porque si no tenemos respuesta al Ministerio recién va a comenzar esto. Vamos a seguir con los bocinazos un rato más porque notas ya entregamos, ya presentamos notas al Ministerio de Seguridad igual que al gobernador, igual que en legislatura lo mismo y en fiscalía. ¿Qué características tuvo esta marcha puntualmente? Queremos seguridad, o sea lo importante es el apoyo de todos los vecinos porque tuvimos todo el apoyo de todos los vecinos de Barrio Roma y queremos más seguridad, queremos que a ver qué pueden hacer porque la verdad que ya no sabemos cómo pedir las cosas. ¿Cuál fue el recorrido que hicieron? El recorrido que hicimos estuvimos en la comisaría cuarta, de la cuarta nos fuimos hasta Fiscalía y en General López que estaba también la segunda, seguimos hasta la legislatura, Casa Gobierno, Tribunal y bueno ahora el Ministerio de Seguridad. Hace años que venimos sufriendo inseguridad pero este año son todos los días hechos de inseguridad hasta de muerte y violencia suma porque los robos se producen con mucha violencia, no solamente en Barrio Roma. Al tener como médica 16.000 pacientes no hay una sola que me venga a visitar desde hace años que no haya sufrido un hecho de inseguridad, no puede ser. En cualquier hora, en cualquier horario es el problema, no somos la excepción pero es como es una zona de paso, Barrio Roma, nos vemos perjudicados todos pero no hay horario. A mi hija a las 11 de la mañana cuando salía para el gimnasio me sacaron la bicicleta, la tumbaron, gracias a Dios que no le pasó nada, pero no solamente por mi hija sino por todos, no se puede vivir. Por nuestros hijos para que puedan seguir saliendo al barrio, sobre todo los hechos de violencia, los chicos no pueden tomar el colectivo solo, no pueden lograr su independencia, más allá que ahora estamos en un momento de depender, más allá de la pandemia, es con mucha violencia los hechos de inseguridad. Están a la hora de la siesta, es terrible y es un barrio que queremos y que hace mucho que estamos ahí y la verdad es que es una pena que no nos escuchan. Estamos cansados, fíjate, ustedes vienen cubriéndonos hace muchos años en todas las acciones que se vienen haciendo desde Barrio Roma. Fíjate que esto ya no va para más y siempre decimos lo mismo, cada vez que pasa algo y volvemos a hacer otra movida y bueno, otra vez decimos que esto no va para más y no va para más y cada vez está peor. Entonces a ver si se ponen las pilas, los funcionarios, quienes son los ideólogos, quienes son los responsables de toda esta situación.